Fíjate que se hace muy difícil tener la solución cuando uno es parte del problema. Y eso es lo que pasa con la mayoría de nosotros en la Argentina. O sea, nosotros somos parte del problema. Es un problema social. Un problema social que se ha instalado por un ciclo político que se inició imprevistamente y para lo cual nadie estaba preparado. O sea, la mayoría no estaba preparado. Entonces nosotros, la gran mayoría de los habitantes, pasamos a ser parte del problema. Entonces, un problema que ¿quién lo va a resolver? Porque cuando hay un problema siempre se espera una solución. ¿Pero de quién? Los políticos que nos representan o que nos representaron o que hoy dicen representarnos tenían el poder. O sea, tenían el poder en la mano. No es que tenían que luchar para conseguir el poder. Tenían el poder en la mano. Entonces, si analizamos nosotros, analizamos fríamente, perder el poder significa que no estuvieron a la altura de su responsabilidad. Yo te doy algo para que me lo cuides y se te cae al sol y se te hace pedazo y yo no puedo confiar en entregarte otra vez a vos una cosa similar a la que te entregué que ya me lo rompiste una vez. O sea, es natural que yo no confíe en vos. Pero eso es teoría. Eso es teoría. Ahora, ¿cuál es la realidad? Porque hay una realidad en Ciernes que está ahí sobre la mesa. Mientras tanto, el gobierno que está, que llegó a los empujones y promovido por determinadas fuerzas que estaban siempre latentes. O sea, que no es que nos sorprendió a nosotros la llegada de Macri. Las fuerzas que estaban latentes, permanentemente, mostrándose, insinuándonos que ellos en cualquier momento se presentaban. Nosotros no lo creímos. O sea, esos dirigentes que te digo que le entregamos el patrimonio para que nos cuidaran, no previeron. No tuvieron la capacidad de prever que podía darse lo imprevisto. El imponderable, como decía Perón, el imponderable. Ahora, estamos en el enverengenal. O sea, estamos empantanados. Se nos ha empantanado la chata. Los bueyes no arrancan. O sea, no pueden mover la chata los bueyes que tenemos. O sea, porque es un carro, es una carroza, es una carreta tirada por bueyes la nuestra. Entonces están empantanados los bueyes. El que tiene la picana, o sea, el que tiene el comando, el picanero se bajó de la carreta. Se ha bajado de la carreta, no está en la carreta. O sea, está en el sur. El carrero, el que manejaba, el que llevaba las riendas, está pensando, está elucubrando, está retirado, está resignado, está defensivo, está... No sabemos qué está haciendo. O sea, desearíamos lo ideal. Pero la realidad nos responde que no sabemos qué está haciendo. Entonces tenemos la carreta empantanada ahí, en el pantano, en el medio del pantano. Los bueyes no se mueven porque no está el que picanea, el que le pega el grito, el mayoral. O sea, y nosotros estamos arriba de la carreta. Nosotros estamos en la carreta. Por eso nosotros somos parte del problema. O sea, nosotros estamos empantanados con los bueyes ahí. Por eso somos parte del problema. Ahora bien, vamos a tomar distancia. Vamos a salirnos imaginariamente de la carreta y vamos a ver allá el pantano. La carreta llena de argentinos ahí, que somos nosotros. Nosotros, en el pescante, en el lugar de la conducción, en el que tiene las riendas, no está. Los que venían empujando el carro desaparecieron, se pelearon, nos dividieron. Y nosotros arriba, la carreta empantanada. ¿No crees que debiéramos preocuparnos y conversar entre nosotros a ver qué hacemos? Porque el gobierno no importa. Un pito, al gobierno le interesa que no nos movamos de ese pantano. Es decir, nosotros no debemos esperar, o sea, no tenemos que esperar que alguien del gobierno venga a socorrernos, que venga a sacarnos del pantano. Pero eso lo sabemos, lo tenemos asumido. Pero yo te digo una cosa, nos está faltando agua, nos está faltando comida, los chicos empiezan a llorar, se están acabando las vituallas, la manera de subsistir como estábamos acostumbrados. Y nosotros seguimos en el pantano. Entonces, cuando alguien de los que están en la carreta, que te digo, no tiene la solución porque está en la carreta, o sea, él está ahí, excepto que ese que está en la carreta, como todos, con los bueyes empantanados, se suba arriba de todos los demás y agarre las riendas y la picanas y... Pero ¿quién? ¿Quién de los que estamos ahí, de todos que somos parte del problema, como te dije al principio, agarra la picana? Tiene las agallas, la inteligencia, para hacer eso. Pero eso sería a lo mejor fácil, porque no faltaría un loquito como yo, por ejemplo, que diga, ¡ah, mira! El problema no es ese, fíjate. El problema no es ese que haya alguien que tenga la audacia de agarrar la picana, la manija, la carreta, sino que los que están empantanados lo apoyen y lo afirmen y lo estimulen. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque, ¿sabes qué? Son parte del problema. No hay forma de que lo hagan. Son parte del problema. Porque si uno de todos los que están empantanados levantaron la voz, ese también es parte del problema. Por eso no puede tener la solución. Entonces la solución tendría que llegar forzosamente desde afuera del pantano. Desde afuera del pantano. Ahora bien, ya lo tenemos clarificado. La carreta empantanada, con los bueyes atrancados y todos los argentinos arriba. ¿Quién está fuera del pantano? En primer lugar, sí sabemos quién está, que puede agarrar, volver a agarrar las riendas de la carreta y picanear los bueyes y salir del pantano. Pero yo te pregunto, y esa es Cristina, esa es Cristina, nadie más, ¿quiere hacerlo? ¿Quiere hacerlo? ¿Puede hacerlo? ¿Tiene alguien alrededor que le diga, mira, ya está todo el mundo empantanado esperándote? ¿Tiene alguien alrededor, Cristina, con suficiente claridad mental para, no para que le dirija, sino para que converse ella y evalúe? Hasta ahora pareciera que no tiene. O sea, te digo la verdad, con tristeza te lo digo. Pareciera que no hay nadie alrededor de ella que converse ella y que evalúe esto que te estoy contando yo y que te evalúe el panorama que te he planteado donde te he dicho que el que es parte del problema no puede resolverlo, solamente el que está afuera. No sé, es a lo mejor muy burdo mi comparación, pero te lo dejo para que lo pienses, porque también pensando, también pensando se ayuda muchas veces, porque logras encender las ideas. O sea, si tenés la oportunidad de pensar en voz alta como en este caso, ¿quién te dice que alguien con mayores luces que nosotros le haga llegar a Cristina esa voz que a lo mejor Cristina no tiene? fíjate bien, te digo que a lo mejor Cristina está más sola de lo que vos te imaginás. Yo personalmente, querés que te diga la verdad, así entre nosotros, vos y yo, para mí Cristina está mucho más sola de lo que vos te imaginás y yo también. por lo que pasa, ¿me entendés? Porque Cristina no es de callarse la boca y ella sabe que estamos empantanados, o sea, Cristina sabe que la carreta está en el medio del pantano, ¿me entendés? ¿No crees vos que esto tiene algo visos de realidad?